es para para entrar ya en otro tema no olvidarse qué cosa te no es no es complicado si de repente hemos dado muchos datos no se compliquen te no es complicado ok y te definitivamente te siempre la pregunta es el 80% de las preguntas van hacia el diagnóstico de te entonces en el diagnóstico de te siempre acuérdense que tiene que haber ante factores de riesgo de trombofilia y toda historia como le como hablábamos temprano respecto a la neumonía aspirativa toda historia va a tener siempre el hecho de que qué cosa es lo que le está predisponiendo al te entonces típicamente la cirugía el antecedente paciente posoperado de paciente que se operó en la cadera paciente postrado entonces o está postrado o es un paciente obeso porque se le han agarrado con los obesos ok casi 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 de diez preguntas de te creo que nueve son obesos ok hay una que es muy interesante que vamos a ver los bancos donde el paciente además de ser obeso tiene cáncer y se le ocurre viajar de tumbes a lima en un bus eso se llama síndrome de síndrome de la clase turista así se describió el riesgo de hacer trombos y venosa profunda por estar más de seis horas con in a manina movilidad en un viaje eso se describió así alguna vez ok entonces es un riesgo estar sentados más de seis horas ok es un riesgo por eso que las clases solamente duran cuatro para hacerlo más de seis horas lo vamos a poner noxaparina a todos entonces es eso es eso siempre van a encontrar el antecedente no el antecedente de o sea obeso tiene válices o me había olvidado las válices porque eso también les gusta mucho a los que hacen las preguntas es un riesgo bajo pero válices o tienen antecedentes de trombosis pero lo más común y el cáncer invariable el cáncer paciente con cáncer de mama que con se llama y de ahí una vez que le hacen el antecedente qué cosa va a aparecer lo que lo típico es súbito dicen súbito lo que van a decir disnia súbita paciente que hace disnia súbita que súbitamente le falta el aire que súbitamente se entiende la figura entonces súbitamente tiene disnia súbitamente aparece con con todos con respontaquímnia o sea con 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 deterioro respiratorio que súbitamente tiene dolor torácico otro no o que tiene por ejemplo hemoptisis característico súbito entonces esa es la otra entonces y entonces viene la pregunta de qué sospecha el 80 por ciento de las preguntas son diagnóstico entonces una vez que uno ve esto y esto suma uno más dos no y y es tres no entonces como le dijeron a una es una congresista no no dos más 24 te pasaste 5 respondió bien pero te pasaste 5 allá entonces ese era sus ideas no entonces súbito entonces ahí viene el diagnóstico la menos de las veces la pregunta es y cómo lo diagnostico hasta ahora las menos de las veces es como la ya no tengo pero ya hemos dicho no la tomografía ultra sensible con contraste es la prueba estándar ok entonces hago mi angio hago mi angiotema incluso ya he abundado en datos porque esta es la primera etapa le digo sí si no puede poner contraste le hacen el bq etcétera si yo tengo baja sospecha es cuando voy a hacer mi número de pero en un par de preguntas incluso esta sospecha viene ya con dinero de positivo o sea es más regalado no puede ser entonces ya viene con todo ya no completo servido y solamente una vez que he visto este para catalogar qué tipo qué tipo de tep era y ya saben que si el paciente tiene hipotensión o sea si está hemodinámicamente inestable ese paciente es masivo también algunos lo llaman grave pero masivo ya saben que si el paciente está hemodinámicamente estable pero tiene disfunción ventricular derecha es submasivo y si el paciente está hemodinámicamente estable y el ventrículo derecho está bien ese es un tep leve o tep pequeño a moderado no eso es lo más importante de ahí viene la actitud siempre se van a anticoagular siempre antes de la trombectomía después de la embolectomía y crónicamente y como lo anticoagulo a lo anticoagulo la anticoagulación inicial puede ser con enoxaparina lo más indicado a un miligramo kilo peso cada 12 horas y hasta el día de hoy no han utilizado la esta es una indicación de los últimos cinco años que la enoxaparina debe ir con warfa hasta el día de hoy no han utilizado esa información es una información ya que tiene nivel de evidencia alto y por qué porque cuando uno usa enoxaparina uno tiene que bloquear la proteína c también y quien bloquea proteína c warfarina entonces por eso es que uno tiene que no uno tiene que darle siempre enoxa con warfa es lo ideal es lo ideal iniciar ok la mayor parte de la vez es solamente es enoxa así que es la mejor respuesta no es cierto la respuesta ideal debería ser enoxa más warfa a eso me refiero lo de la heparina no fraccionada es un concepto que tienen que tenerlo pero nunca lo han preguntado es un concepto que tiene que tenerlo el hecho de que todavía puede utilizar heparina sódica sí pero en quienes en los pacientes inestables en los pacientes obesos en los pacientes con enfermedad renal crónica y toda heparina fracción no fraccionada o sea la heparina sódica tiene que tener control de ttp a por eso es que es difícil anticoagular con esa heparina la enoxa nos hizo las cosas fáciles antes teníamos que hacer un homograma de anticoagulación no y cada seis horas están mirando el ttp a y modificando la el conteo entonces esa es la idea y de ahí se queda con anticoagulación crónica como le digo lo mínimo es tres meses en los posoperatorios en los trombosis por posoperatorios es el min es el que tienen el tiempo más corto tres meses suficiente pero los que son de causa desconocida mínimo seis meses a dos años y los que tienen enfermedades trombofílicas permanentes de por vida o mientras tengan el cáncer activo ok eso es en bolivio pulmonar y punto no hay más ya todo lo demás es como decimos a veces guruguru